¡Aplausos! Lo dice el domingo, las iglesias, lo dicen los que se van, los que vuelven y los que ya no están. Lo dice el que se pone la camiseta para jugar y los que no se la quitan para trabajar, lo dice él, él, él y ellos. Lo dice el miedo, lo dice el respeto, lo dicen en todas partes y también lo dice nuestra camiseta. Presentamos la camiseta oficial más grande de todas, Barcelona 2020, comprensionada para el único ídolo del equipo. ¡Aplausos! 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 Partiendo de la teoría de que menos el mar se ha buscado más armonía en su idea general, se expresa en buen gusto, el amarillo invade el torso y el cuello, así como lo merece el color de la bandera, la camiseta oficial del Barcelona para lo que se viene. Y también por ahí está la camiseta alternativa, que también tiene un diseño muy bueno, ahí está. El rojo de un libro con una presencia protagónica y hace destacar las bandas en líneas gruesas, combinada. Junto al plantel Cristian Gallardo, que tan solo le pedimos un fuerte aplauso para todos los jugadores, pero por sobre todas las cosas para este chico de 15 años, que es una de las grandes proyecciones ya que nunca, entrenando a la propia y metiéndose con el plantel de primera división. Y por supuesto que la gente de Maratón le va a hacer entrega al presidente y gran jugador que tuvo en la institución, Carlos Alejandro Alberto Alfaro Moreno, a quien también le dedicamos un aplauso por su nuevo presentimiento en el club. Un aplauso por su nuevo presentimiento en el club. Beto, el micrófono es tuyo, creo que es el primer, uno de los primeros discursos oficiales del año. Bueno, gracias Walter. Es un gusto tenerte acá, encantados. Y primero saludarlos a todos, muy buenas tardes. Qué orgullo, qué emoción, qué hermoso uniforme. Pero además, recuperamos algo, no sé si algunos son más detallistas y otros no. Si me ayuda, ¿a quién es? Si la puede abrir. El escudo en el corazón. Un breve saludo. Yo soy el secretario menor, queremos recuperar la identidad, queremos la reconciliación del cariño de la gente con el plantel, con sus directivos, con su cuerpo técnico, porque hubo problemas, hay problemas y habrá problemas, muchos. Pero quienes me ayudaron a que este amor por Barcelona se instale aquí para siempre, me enseñaron que de los momentos difíciles se salen juntos, unidos, como un puño. Entonces, por un Barcelona mejor, por una gran temporada 2020, por esa buena vívera que entre todos tenemos que generar para recibir a nuestro invitado especial, que es una figura mundial, pero con una sencillez y una calidad humana incomparable. Por la pelea por el campeonato financiero que vamos a ganar y por la pelea por todos los títulos que nos esperan de aquí en adelante. ¡Bendiciones y viva Barcelona! Se viene un gran año, esperemos que los resultados se acompañen, que el trabajo que están haciendo en esta nueva etapa, me gustan esas palabras de que en los momentos de dificultades se sale adelante entre todos, así como hay un equipo de adentro de la cancha, hinchas, dirigentes y también las empresas que son muy importantes para... y esto no lo digo porque esté aquí, si cualquier entrevista que me hayan escuchado alguna vez, siempre digo que el Barcelona, la verdad que es una de las marcas que tiene el Ecuador, y a mí me gusta que le vaya bien a los equipos grandes del continente, Barcelona, Peñarón, Nacional, Flamengo, que acaba de ganar, esperemos que puedan ser protagonistas como, la verdad, están trabajando para volver a hacerlo. Ahora, segundo momento esperado. Me imagino que ya la camiseta la recontraplaudió, no, el momento lo recontraplaudió, vamos subiendo en cuanto a estados de ánimo, me imagino que la ovación que le tenemos que dar a la figura invitada para esta noche amarilla 2020, vamos a hacerle esfuerzo para que se lleve la primera gran impresión de todas las vivencias que va a tener aquí en Guayaquil. Es uno de los emblemas del fútbol italiano. Es uno de los emblemas, no solamente del calcio, de la Juventus, sino también que su marca, y sus goles, y su particular habilidad fueron una marca registrada en la selección italiana. Además, buen comportamiento, sus compañeros hablan muy bien. Es difícil, es muy difícil para los que fueron jugadores profesionales saber que hacer goles es complicado. Bueno, hizo muchísimos goles, bastante en el segundo goleador histórico de todos los tiempos en el calcio italiano. Vamos subiendo el audio, vamos subiendo el aliento para anunciar a la gran figura aquí en Guayaquil, Ecuador, de Ecuador para el mundo. Para hoy, un buen aplauso para Alessandro Gimpino. ¡Vamos! ¡Aquí está para representarse! y se dé un amarillo más Bienvenido a Ecuador, a Lisandro es un placer estar aquí en esta noche espectacular en la presentación ¿Qué refuerzo tenés para esta noche amarilla? Primero, Lisandro sensaciones de estas primeras horas en el Ecuador ¿Qué esperás de la noche amarilla? Bueno, muchas gracias disculpen por mi español que no está perfecto si no comprende me hablo en italiano no, muchas gracias por esta presentación Beto, todo lo claro es un placer para mí es así del primer momento que estoy aquí en Ecuador tenía mucho calor de la gente de la fans al aeropuerto y ahora sí estoy muy feliz de esto es un momento muy lindo para mí es siempre bueno mirar que todo el mundo está mucho aficionado que está contento de verme muchas gracias muchas gracias por la invitación gracias y después ya no sé que van a estar los colegas preguntándote todo lo que quieran y para que no puedas dialogar juntas para jugar básicamente intero sí, me entreno un poquito no, tengo confianza experiencia no estará una noche especial muchos motivos pero sí estoy bien estoy en salud no, será fácil claro yo he visto en YouTube el año antes con Pilo con Ronaldinho con otro caso no está fácil porque el nivel del club del equipo es muy, muy alto y también está muy joven mucho joven igual la vas a pedir me imagino que sí, espero que que esta noche el club va afuera divertirse no duerme no esta es mi esperanza sí, me alegro de estar muy bien para Barcelona y para toda la comisión directiva tener un jugador como Del Piero aquí en el Ecuador bueno ayer pudimos conversar algo y nuevamente darle la bienvenida estamos orgullosos Alessandro que estés con nosotros pero recién mencionaba además de de la gran figura que ha venido un hombre de la sencillez y una calidad humana que nos ha impactado a todos ya lo vieron así que estamos sabios de de que compartas ya un momento con nuestro equipo de que puedas ver ese estadio monumental lleno que tanto cariño le va a dar así que vamos a dar un nuevo aplauso de bienvenida a Alessandro ¿Habías visitado a ti en Ecuador alguna vez en tu vida? ¿Habías visitado? No, es la primera vez en Ecuador estoy muy feliz también porque para mí venir a un nuevo país descubrir descubrir nuevas cosas es una una experiencia que me gusta mucho en general esto es un momento especial porque sabe bienísimo que pasará mañana con la noche amarilla lo que pasará con todos los fans el espectáculo para la apertura de nuestra nueva temporada y curioso curioso de tirar al vivo que pasó preguntó muchas cosas ¿no? la Beto Diego todas las organizaciones soy muy curioso de venir a de Alostano la sur oscura todo lo que pasa ¿no? todo este movimiento muy singular y único en el mundo que tiene un jugador con el equipo de Barcelona ¿es verdad que vas a ir a entrenar con el presidente? ¿que vas a poder visitar y juntarte y vas a poder entrenar con el presidente que era una de las ideas? voy a estar sí así sí 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 me voy a la cancha me voy a la cancha me voy a la cancha y me voy a los jugadores ¿y qué se siente volver a ser jugador profesional más allá de uno nunca deja de ser futbolista estas vivencias ¿no? de la conferencia de prensa de la presentación de ir al estadio la concentración la presentación de la camiseta sí no yo me acuerdo cuando hacía todo todo este proceso ¿no? es un momento muy muy importante yo creo que también aquí por el Barcelona por el Ecuador cuando esto es un momento importante porque te vas a mover para la temporada cuando cuando quiere ganar tiene ganar los títulos tiene poner el club siempre alto por la deputación que tiene y por la historia del equipo yo pienso en los jugadores que estarán en un momento feliz claramente de participar en un evento también grande lo mismo por la testa que va al partido que no de mañana a la noche que es importante sí lo que va a ser de la semana que pasa la semana que pasa para la temporada también y toda incorporación importante tiene también camiseta importante así que hace entrega maratón de la camiseta oficial de Alessandra del Piero para la noche amarilla 2020 en manos del presidente Beto Alfaro de la mañana aplausos 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 Barcelona campeón Barcelona campeón Barcelona campeón Barcelona campeón un solo oído tiene Ecuador Barcelona campeón Barcelona campeón Barcelona campeón Barcelona campeón y vamos a ver una noche llena de sorpresas Alessandro se va a quedar creo que con Luigi unos minutitos más para una pregunta de parte de los colegas y hacemos bien una selfie con todos se ponen de pie para bienestar ¿les parece? Me voy a tomar el agradecimiento y también los goles de Barcelona por favor, que vengan todos para la foto con esta linda presentación ahí está, ahí está mirá que buena, ahí está que vengan todos, vamos a pasar y vamos a hablar y vamos a estar bien